¡Hey! ¿Cómo está mi gente? Una vez más, bienvenido a mi canal ¿Qué hay para comer? Mi nombre es Omar y hoy volvemos a Taco Bell. Hoy vamos a probar el Spicy Double Steak Grilled Cheese Burrito. Así que vamos a ver qué tal está. Sé que este producto lo habían traído ya hace un año atrás y lo volvieron a traer nuevamente por tiempo limitado. Nunca lo he comido. Va a ser mi primera vez probándolo. Como ustedes saben, si han visto mi canal, no soy muy fanático de la comida de Taco Bell. Así que mi gente, sin más, ¡vamos allá! Bueno mi gente, aquí tengo el burrito, el Spicy Double Steak Grilled Cheese Burrito. Está la servilleta. La salsa diablo. Es la que me gusta. Y el burrito. Vamos a abrir esto. ¡Wow! La tortilla se siente caliente. El burrito como tal, creo que los ingredientes que tiene son los Double Steak, tiene arroz, tiene los Fiesta Strip, tiene la salsa de guacamole que es un poco picante y también tiene crema de queso y crema agria. Y tiene también queso cheddar. Así que espero que esté bueno. O en la descripción suena de lo más bien. Vamos a ver qué tal está el sabor. Así que vamos a darle. ¡Wow! ¡Wow! Un mordisco más porque todavía como que no siento todos los sabores. Puedes ver ahí el arroz, el steak, tiene jalapeño, tiene la salsa de queso, también tiene la salsa de guacamole. Bueno, ahora vamos a probar con la salsa diablo. Le voy a echar un poquito de más pique, a ver qué tal. ¡Mmm! 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 Ok, mi gente. ¿Qué te puedo decir? Bueno, los sabores, ¿cómo los voy a explicar? Se siente cremoso, se siente la carne bastante buena, tiene un buen sabor la carne. El arroz tiene sus especias, se puede distinguir la especie y los sabores del arroz. El queso, hay bastante queso dentro de este burrito, pero no es un queso como que sobrecarga los sabores, sino que le da una cremosidad y le da un balance muy, muy rico a este burrito. Así que me gustó. El jalapeño sí pica, pero no es un pique que tú no puedas soportar. Está un poco picante. Es un pique muy liviano, es un pique que es muy agradable a tu paladar. No se siente que te sobrecargó y tomó el control de tu paladar, sino que es un pique muy rico. Se siente muy bien. Así que yo, este burrito me sorprendió mucho. Como ustedes saben, y le he dicho anteriormente, no soy muy fanático de la comida de Taco Bell. No me gusta mucho. Pero de vez en cuando voy y trato los productos nuevos que traen. Y este pues no lo había probado anteriormente, no me arrepiento de haberlo probado. Está bien. El sabor, el balance. La tortilla se siente fresca, se siente suave, caliente. El jalapeño se siente fresco también, todavía crujiente. El queso en la tortilla, como lo cerró, se siente bastante crujiente también. La crema de queso cheddar se siente muy rico. El sabor entre la crema agria y la crema de queso. Tiene los chips fiesta que le da un crujir también al burrito espectacular. Así que mi gente, pruébalo, déjame saber si te gusta, si lo has probado. Y cuál es la comida favorita tuya de Taco Bell. Por lo menos, para mí este burrito está bien. Está entre los top 5. El burrito que me había comido la vez pasada, también me gustó mucho. Y la chalupa. Son las 3 cosas que más me gustan de Taco Bell. Pero este burrito está entre los top 2 de los 5 top de Taco Bell. Este burrito por lo menos sí lo volvería a pedir. Por el precio, por lo que te están dando y por la calidad del producto. Así que los recomiendo. De 5 puntos, le voy a dar 3.85. El costo del burrito fueron 7 dólares. Tengo en consideración que tiene bastante carne. Es doble steak. Tiene queso bastante. Tiene arroz. Y el tamaño no está pequeño. Es un tamaño bastante grande por lo que te están sirviendo. Así que mi gente, si te gustó este video, dale like. Compártelo con tus familiares, con tus amigos. Y suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Me ayuda a que mi canal siga creciendo. Y poder llegar a otras personas. Y de corazón, gracias a aquellos que se han suscrito. Y nos vemos hasta el próximo video, mi gente. Así que, bye.